¡Gracias por ver! La isla de los testigos, un archipiélago que está a 47 millas, muy rico en pesca. Tiene una pesca muy variada, tiene peces pelágicos, tiene demersales, entre ellos el mero, el pargo, las especies pequeñas. También las corrientes del orinoco, pasan por ahí y eso hace que forme gran variedad de nutrientes para la vida marina. Hemos ido a un archipiélago que está a casi 50 millas de la costa. Las condiciones cuando salimos no eran buenas, no teníamos tiempo y nos embarcamos un poquito la aventura de meternos con viento en el mar, viento de contra para llegar hasta el archipiélago. Hemos tenido la suerte de poder ir a ese archipiélago que hay que contar que está prohibida la pesca básicamente en su interior porque lo tienen regulado así los pescadores. Está básicamente posibilitado para la pesca, para la gente local. Nos han dado un permiso especial para poder pescar allí porque sabían que no íbamos a hacer ningún desmán, que simplemente íbamos a coger unas piezas concretas para el documental. Lo que así ha sido y aparte les hemos regalado el pescado, con lo cual ellos han ido felices y nosotros imaginamos mucho más. Es que el agua está limpísima, por lo cual hemos podido hacer unas tomas muy buenas. También hemos podido capturar peces muy interesantes. El tema del archipiélago de los testigos es muy parecido al de los frailes. Se necesita de corriente, cuanto más corriente más cantidad de peces hay, pero sí que hemos podido ver peces estacionarios con más cantidad. Hay algo menos de presión pesquera que de los frailes, entonces hemos podido ver grandes cuadrúmenes de sábalos, cudas, barracudas y algunas otras especies. Entonces ha sido una experiencia grata, sobre todo porque hemos encontrado unas condiciones bastante buenas. Gracias. 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 Gracias.